La presentación de un convenio de colaboración que se ha firmado recientemente entre la Universidad de Jaén y el Linares Deportivo. Ha sido un convenio que ha sido promovido inicialmente, pero luego, lógicamente, ha habido una magnífica sintonía entre lo que sería la Escuela Politécnica Superior de Linares y el Linares Deportivo. Entendíamos que era algo importante porque, bueno, estamos hablando de Escuela Politécnica Superior de Linares, estamos hablando de Linares Deportivo y entiendo que este tipo de colaboraciones que ahora explicaremos un poco más detenidamente son convenientes no solamente para las dos instituciones que firman el convenio de colaboración, sino también para la ciudad de Linares. Es algo que entendíamos desde un principio que era importante y entonces, bueno, la verdad es que ha sido bastante acceso a un descuento del 50% a los partidos en los que asisten, en que la universidad nos cede sus instalaciones deportivas y podemos hacer realizar funciones de formación, y de educación en común. Y nosotros, a cambio, pues tenemos leses a la universidad y a todos sus miembros, es decir, a todos los alumnos de la Universidad de Jaén, pues ponerles unos precios en taquilla más asequibles. En síntesis es eso. Y luego es el proceso de estudio, de formación, en materia deportiva común. Podemos elaborar algún tipo de estudio de ese tipo. En fin, si queréis preguntar algo, en síntesis lo que tiene es eso. Es la primera vez que se hace en Linares. Si es cierto que se ha hecho otro año entre la Universidad de Jaén y el Real Jaén, y que, de hecho, está en vigor, y que es exactamente igual, que el convenio en Linares es igual que el que tiene el Real Jaén con la universidad. ¿Qué es la formación de Linares en esa instalación? De hecho, ya la estamos utilizando. Incluso antes de firmar el convenio, como bien ha dicho el director Sebastián, la verdad es que no ha habido ningún tipo de problema. Al contrario, por parte de ellos ha sido siempre una amabilidad exquisita, lo cual es digna de agradecer. Y estamos utilizando las instalaciones antes de, ya digo, antes de firmar el convenio. Y las instalaciones se están utilizando por el equipo, concretamente el lunes, que son las instalaciones del pabellón cubierto, y que se utilizan para aquellos que, generalmente, pues ya sabéis, el jueves se le da un poquito a los que han jugado el partido del domingo, y se le da un carácter más fuerte a los que no han jugado, para que no pierdan esa forma física, porque en cualquier momento tienen que incorporarse al primer equipo. Es que realmente, bueno, realmente todos sabéis la situación de Linares, y entonces no tenemos más remedio que buscarnos otros sitios, ¿no? Entonces la universidad en ese aspecto, pues nos viene bastante bien. Incluso podemos utilizar el gimnasio de la universidad y todas las instalaciones de la universidad de Jaén, incluido Jaén Capital, ¿eh? El acuerdo, o sea, lo que ocurre es que, bueno, que nosotros no vamos a coger y nos vamos a desplazar a Jaén Capital, pero si hiciera falta en un momento puntual, se puede utilizar perfectamente, porque el vicerrector que estuvo aquí, que es el responsable de este acuerdo, en definitiva, fue el que nos dijo que estaba a nuestra disposición, que, por cierto, le da las gracias a nuestro nombre, porque también se portó bastante bien.